Música Bendiciones a todos, que privilegio una vez más poder estar con ustedes y compartir de la Palabra de Dios En esta fiesta que llamamos Maratónica, cada tiempo podemos tener este tiempo tan extraordinario Donde escuchamos la Palabra, adoramos a Dios, recibimos testimonios y sobre todo vemos tantísimas personas Que conocen del amor de Dios, la salvación de nuestro Señor Jesucristo Por eso damos gracias a Dios en cada oportunidad, como en esta nueva oportunidad, en esta Maratónica Donde nuestro lema es, estar quietos, si, vamos a estar quietos porque así vamos a conocer a Dios Y vamos a ver la gloria y el poder de Dios Hemos mencionado en muchas oportunidades que conocer a Dios no es un evento, es un proceso Uno de los profetas dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor Así que conocer a Dios no es algo que te viene pum, de repente, como una revelación instantánea Es un proceso y en la vida cristiana los procesos son sumamente importantes Para ver la gloria de Dios, para ver la presencia de Dios, para disfrutar las bendiciones de nuestro Padre Celestial Tenemos que aprender a vivir los procesos de Dios Uno de los hombres en la Biblia que tuvo que experimentar un proceso increíble fue Job Todos conocemos la historia de este gran varón de Dios Pero yo quiero compartir contigo un tema que he titulado, morando bajo el cuidado de Dios Morando bajo el cuidado de Dios Porque Job, aparte de la extraordinaria prueba que tuvo que soportar Él aprendió muchos principios de bendición Y esos principios hasta fueron reconocidos, imagínate Hasta fueron reconocidos por el mismo diablo El mismo Satanás tuvo que reconocer que Job tenía algo especial Que Dios había puesto en Job algo especial Y que él era un hombre que estaba viviendo bajo una corteza Bajo una corona, bajo un cobertor Una cobertura de bendición, de prosperidad, de salud y de protección En medio de la prueba, en medio de toda circunstancia ¿Sabes? La Biblia dice, y el capítulo 1 del libro de Job Es muy interesante, porque dice que hubo una reunión Donde vinieron los hijos de Dios Y entre todos los que participaron en aquella reunión Vino el enemigo, vino Satanás Bueno, esta es una historia que luego la podemos compartir en otra oportunidad Y por qué se coló el enemigo en esa oportunidad, en esa reunión Pero lo importante aquí es la actitud con la que vino Satanás A reclamarle a Dios Imagínate, a reclamarle a Dios Como Dios trataba a Job Y como la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas Yo tengo una extraordinaria noticia para ti Dios no va a hacer algo diferente contigo Lo que Dios hizo, lo que Dios le dio, lo que Dios prodijo Lo que Dios puso sobre la vida de Job Que lo llevó a un nivel de bendición A un nivel de prosperidad A un nivel de salud y de protección Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros Porque repito, la Biblia lo enseña Dios no hace excepción de personas Y cuando nosotros vemos esta historia Comenzando en el capítulo 1, versículo 10 y 11 Repito, el enemigo, Satanás viene y le reclama a Dios Y le dice Job 1.10 ¿Acaso no están bajo tu protección Él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos Que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee A ver si no te maldice en tu propia cara Mira que tremendo Mira la queja del enemigo Mira la protesta de Satanás Que viene y se levanta contra Dios Diciéndolo, no, es que este Job Es tu chineado, como decimos aquí en Costa Rica Job, es tu consentido Pero quítale todo lo que tiene A ver si no blasfema en tu propia cara Yo quiero motivarte y animarte Que durante este tiempo Que estoy compartiendo la palabra Y quiero dejar estos principios en tu corazón No dejes de llamar Recuerda que hay teléfonos ahí en la pantalla de tu televisor A través de los cuales te puedes comunicar En el país donde tú te encuentres Para sembrar, para bendecir en agradecimiento Para bendecir, para honrar a Dios con nuestros bienes Es importante que estés llamando al final De este segmento que tengo el privilegio de conducir Y en este momento vamos a estar orando por milagros Y yo quiero orar específicamente Por familias que necesitan la protección de Dios En medio de Familias que urgen la protección de Dios En medio de todo lo que está aconteciendo Bueno, en primer lugar El enemigo le reclama a Dios y le dice Lo has cercado Lo has cercado No lo has cercado alrededor A él, a su familia Y a todo lo que tiene ¿Qué es el cerco de Dios? El cerco de Dios es un pacto divino Es un compromiso que Dios ha adquirido con nosotros Para que en medio de cualquier circunstancia Y en medio de cualquier situación La protección, la buena mano de Dios La cobertura de Dios Está y esté sobre nosotros Sobre los nuestros Y sobre todo lo que tenemos Dios ha hecho un pacto de cobertura contigo Ahí, decláralo Decláralo Yo estoy bajo la cubierta de Dios Yo estoy cubierto por la mano Poderosa, prodigiosa, bendita de Dios Estoy cubierto por la buena mano de Dios ¿Sabes? Hasta el diablo reconoce Cuando alguien está bajo el favor de Dios Satanás no pudo pasarlo por alto El enemigo se dio cuenta Que Dios lo había acercado Que Dios lo había guardado Que Dios lo había bendecido Que Dios lo había favorecido Que Dios lo había prosperado Esa es la bendición que tú y yo tenemos Y la gran diferencia Que tú y yo hacemos hoy En medio de las circunstancias Claro que estamos en medio de una crisis Claro que estamos en medio de una pandemia Claro que todo lo que afecta al mundo Nos afecta a nosotros Por más cristianos Por más que hablemos en lenguas Por más que adoremos al Señor Pero en medio de todo eso Dios ha prometido un trato preferencial Dios ha prometido un trato especial Dios ha prometido darnos su protección Y su bendición El Salmo 91.10 dice Ningún mal habrá de sobrevenirte Ninguna calamidad llegará a tu hogar Ningún mal Ningún mal Ningún mal Ningún mal Ningún mal y ninguna calamidad Llegará a tu hogar Tú tienes que declararlo Y por eso es que nosotros venimos al altar En cada una de las maratónicas Porque venimos en agradecimiento Reconociendo que hay un manto de protección Que estamos bajo la burbuja de Dios Hoy que se habla tanto de burbujas Burbujas sociales Burbujas familiares Hay burbujas divinas Tú y yo estamos bajo la burbuja De la protección de Dios Ningún mal habrá de sobrevenirte Ninguna calamidad llegará a tu hogar Por eso es importante que tú declares la palabra Yo siempre digo que ante una mentira de Satanás Tenemos que responder con una verdad de Dios Pero nunca quedarnos callados Muchas veces has escuchado este Este refrán que dice El que calla otorga Viene el diablo y te dice Te voy a matar Viene el diablo y te dice Te voy a arruinar Viene el enemigo y te dice Voy a destruir tu hogar Tu familia Tu negocio No te vas a levantar de esta Ante cada mentira de Satanás Porque el diablo es un mentiroso Un engañador Ante cada mentira de Satanás Declara Proclama Responde con una verdad de Dios Pero no te quedes callado Hay aquí La El pacto del cerco divino Dios lo ha cercado Y eso le brinda protección Especialmente sobre ti Sobre los tuyos Y sobre lo que tienes Mira que tremendo Mira lo que dice Dice Acaso no están bajo tu protección Él Su familia Y todas Sus posesiones Hoy nosotros vamos a venir al altar Creyendo que yo Los míos Y lo que tengo Serán guardados Por la buena Y bendita Poderosa Mano De Dios Que yo Los míos Y lo que tengo No serán tocados Por el enemigo Y si ya el enemigo lo tocó Lo que el enemigo dañó Dios lo va a restaurar Dios lo va a restaurar Dios lo va a volver A su diseño Original Número uno Lo ha acercado La segunda queja del enemigo Lo has bendecido Es que no solamente lo acercaste Lo has bendecido también Mira lo que dice ese versículo 10 Dice Has bendecido la obra de sus manos Has bendecido la obra de sus manos Sabes Dios nos bendice Pero también Dios favorece La obra de nuestras manos Por eso la palabra de Dios dice Que todo lo que tú y yo emprendamos Será prosperado En medio de la crisis En medio de la pandemia En medio de las circunstancias Por las que estamos atravesando Si tú emprendes algo Dios te va a prosperar Tú tienes que creerlo Declararlo Confesarlo Voy a emprender Voy a levantarme De esta circunstancia Voy a levantarme De esta crisis Dios no me va a dejar En el suelo Todo lo que emprendas Será prosperado El Salmo 37 Versículo 18 dice El Señor Protege la vida De los íntegros Y su herencia Perdura por siempre En tiempos difíciles Serán prosperados En épocas de hambre Tendrán abundancia ¿No te suena esto A nuestro panorama actual? Tiempo difíciles Épocas de hambre Tenemos que reconocer El tiempo que estamos viviendo Si, son tiempos difíciles Pero tenemos que esperar Igualmente el actuar de Dios En épocas de hambre Tendrán abundancia Dios tiene para ti Una bendición muy especial Por eso en este tiempo En esta maratónica Te estamos animando A que Vengas al altar Y le creas a Dios Porque En medio de todas Las circunstancias En tiempos difíciles Y en épocas De hambre Dios Nos bendecirá Dios Nos guardará Número uno Lo cercó Número dos Lo bendijo Y número tres Lo favoreció Termina diciendo Este versículo 10 Sus rebaños Y ganados Llenan Toda La tierra Sus rebaños Y ganados Llenan Toda La tierra La palabra de Dios Me enseña que Pese a todas Las circunstancias Y las pruebas Por las que pasó Job Nunca Dio Despropósito Alguno Nunca Acusó a Dios De dejarlo Y de abandonarlo El versículo 22 Del capítulo 1 Dice A pesar de todo esto Job No pecó Ni le echó La culpa A Dios Cuando estaba En medio De aquella circunstancia Lo que Dios hizo Con Job Dios lo quiere hacer Contigo Él te va a acercar Él te va a bendecir Y Él te va A favorecer Por eso vamos a venir Al altar Con acción de gracias Para adorarle Y bendecirle Yo te animo Para que ahí donde estás Vayas al teléfono Comiences a llamar Mientras tenemos Un tiempo de alabanza De adoración De exaltación Al Señor Dios hará Grandes milagros Por ti Para los tuyos Y para todo lo que tienes Adoremos el nombre del Rey ¡Gracias por ver el Rey!